Bueno pues, realmente este video es para desearles una muy feliz medioda, este año nuevo y que les vayamos muy bien, este año 16. Y pues bueno, realmente agradecer a las personas que se han integrado a mi video recientemente, que de verdad no saben cómo nos aprecian. Y pues, realmente este año fue un año donde, bueno fue el año donde más me criticaron, me juzgaron, me señalaron, me he tomado algo prácticamente. Y pues, esas personas como que se han integrado firmes conmigo, jamás no me pusieron en duda lo que pensaban sobre mí, porque realmente saben quién soy, de lo que soy capaz y de lo que no. Y pues no se describió que esto solo es una red social, realmente yo podía decirse que solo soy un personaje público, la vida realista fuera. Donde las personas que yo no quiero, no te valoran como un naico, como un mensaje, están contigo, te brindan su tiempo, su amor y sus consejos, su tiempo, todo realmente, ¿no? Y es poca la persona que no te aprecien y que de verdad van a estar para ti, eso no lo he entendido. Este año fue donde más me traicionaron, donde más me decepcionaron y me dieron la cara realmente. Muchas personas, ¿no? Que yo daba mucho por ellas y ver eso fue bien. Pero pues bueno, la vida es así y agradezco profundamente que hayan sucedido esas cosas. Pues sí me dolieron que me hayan dañado tanto. Personas que tal vez ni siquiera conocían y ya me odiaban realmente. Pero pues así es esto, ¿no? Sí, sí me sacan una, pero pues bueno, mientras las personas que me quieran, que de verdad yo amo y valoro, estén conmigo, no me importa nada más. Gracias a esas personas que no son mis amigos, son mi familia, ¿no? Y esa nueva escuela que dije, que este, a mis compañeritos y de verdad, mi bancho, yo la amo siempre. Siempre, y mis compañeros, si ustedes saben quiénes son de verdad, significan muy feo en mi vida. Y pues bueno, he escuchado bastante sobre que estas épocas, ¿no? Y que la hipocresía, y que eso es una época comercial, y que todas las familias se hablan en estas fechas y se llaman, se llaman. Oigan, a ver, valoren lo que tienen en este momento, ustedes no saben si el día de mañana van a estar con todos sus familiares, ¿no? Aunque sea solo arreglarse, sentarse en la sala de la mesa. ¿Qué importa? Van a estar con las personas que queremos, nunca saben qué va a pasar el día de mañana. Valoren, amen, no pueden vivirse la vida peleados con el mundo entero. Valoren, ya, amen, perdonen, y si es una fecha comercial, y si está de moda, ¿qué importa? Que se ponga de moda esto, que se ponga de moda, amada la familia, que se ponga de moda, que se ponga de moda, ¿no? De estar aquí, ¿no? Y ya, vamos paso por paso. Y el siguiente año, yo no recalcamos tanto de la familia, solo recalcamos de Navidad del año dado, pero poco a poco. Amen, 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 todos dejen de quejarse, dejen de estar amargados. Y recuerden que todo se regresa. Feliz de nuevo, disfruten, dejen de estar de pinches enojones, y sálganse de la computadora, sálganse del fe, sálganse de todo esto. Dilele un abrazo a su familia, díganle que lo ama. No, nunca saben, sean felices, viva, amen. No juzguen, ustedes no saben, no realmente el camino que ha recorrido la otra persona de sus motivos. Amen, viven y dejen vivir, sean felices, bye.